Acaban de despedir hace una semana y moneda a un compañero camarógrafo, el más antiguo y el mejor en su especialidad, sin haber habido ningún aviso previo, sin ningún tipo de sanción previa, como puede ser un apercibimiento o una suspensión, y así compulsivamente lo despidieron, y lo que pretendemos es que lo recorporen en el acto, porque sienta un mal precedente para los compañeros que están adentro de la empresa, que los van a echar por cualquier motivo. Se tienen que seguir los pasos legales que corresponden, que intervengamos los delegados y tratar de solucionar los conflictos, y no llegar a un extremo como un despido, que es una agresión muy grande para todos los empleados del santo. Se ha hecho una denuncia al Ministerio de Trabajo, y hasta este momento la empresa se niega a participar de esa reunión, han puesto un abogado, y es la última información que tenemos, nada más. El clima que se vive laboralmente en la empresa es de total inquietud, dado que si al mejor lo despiden, ¿qué esperamos de los demás? Y que la empresa de una vez por todas respete el convenio colectivo del SAT y que vuelva nuestro compañero, y todos los que han despedido también anteriormente. Simplemente que por favor las empresas del Grupo Clarín respeten la ley.